Más o menos un 65% de lo que ha subido la carne. ¿Desde cuándo? Desde antes de las fiestas. Y se ve muchos indigentes, digamos, que entran a pedir más que clientes, digamos. Y con respecto a los precios, por ejemplo, ¿qué podemos decir? ¿El asado cuánto sale el kilo? El asado sale de 2.89 con 90 y estaba 2.10 antes de fin de año. O sea, casi 300 pesos el kilo. Exactamente. ¿Y en cuanto a otro tipo de corte, por ejemplo, carne picada? La carne picada estaba 2.80, 2.90 y hoy está 2.70. ¿La común? La especial. La común estaba 140 y ahora está 200 pesos. ¿Y qué lleva el cliente? Y lleva lo del día. Otra cosa no. Lo que va a consumir en el día y ve cómo se la arregla después. ¿Por unidades lleva o sigue llevando por kilo? No, no, no. Por gramos, digamos. No, no, no por kilo. Muy poca gente, digamos, lleva por unidades. ¿Qué es lo que sale más ahora, por ejemplo, en estos días? Y la aguja, que está 190 pesos, después costeletas, que es lo más práctico, hamburguesas y milanesas de pollo, que está dentro de todo, más barato que todo. ¿Cuánto las hamburguesas? Las hamburguesas 2.40 el kilo, 170, perdón, el kilo de hamburguesa de pollo y de carne 2.40. Y las milanesas de pollo están 170, 189, digo, y las de carne 2.40. ¿Consulta al consumidor antes de comprar? ¿Observa los precios antes de comprar? Sí, mucho. Mucho, mucho, mucho. Depende mucho de cuánto sale. Si la gente no tiene, digamos, no le alcanza, digamos, ya directamente. ¿Y qué días venden más ustedes? Jueves, viernes, sábado y domingo. Después de otros días, no, no. Muy poca gente. Es decir, hacia el fin de semana. Exactamente. ¿Y en cuanto a modo de pago, cómo abonan? Y mucho con efectivo. Tarjeta no. Muy poco por el interés que le cobran. No quieren mucho de comprar, digamos. Gracias. 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 Gracias.